Tractores, cosechadoras, tres o cuatro empacadoras, tanque, tanque, por aquí, por la calle hacia la iglesia, estará ya aquí, es un estuart, hostia, se ha muerto el de la artillería, en serio he venido para nada, 76, aquí en aquellos supplies, hay un paracaídas, no sé si eso es casualidad o es que ahora sí quedan los paracaídas, ah no, pero es entonces de camión, lo habrán hecho para simulación, 150, aquí no hay nada, escucho camión, camión, va para ti, va para ti, eh, en el mudo, buena esa, en el mudo, en el mudo, gente, vale, creo que van a poner un Gary, porque el tío ya va a agarrarlo en la mano, ¿Dónde te los tiró? ¿En el OPI? Por aquí he visto a alguien, no sé si me lo he cazado, ¿camión? No, 76, en el OPI te los tiró, lisa, eh, aquí, pónmelo aquí, pónmelo aquí, venga, listo, los tienes, eso es una M3 en el mudo por aquí, eh, vale, tenemos una estructura similar, me queda con los muertos, hostia, en el mudo, nos viene el 76, de carajo, y hay un Luch, ¿no? ya verás que abrisas, vale, no puedo montar el Gary, tenemos una estructura similar, hay una, Kiko, métele unas H, creo que le ha puesto Sáchez el Gico, porque está diciendo, sal de aquí, tengo aquí un, una Grisicund de esta, una Grisicund de esta, una Grisicund, ¿y un tío con las armas estas? hostia, acabo de ver un pie, una pierna, atravesar la carretera, pero solo la pierna, y no lo veo, eh, mira, los chavalos, mía, tío, en un arbucho, tío, es que los arbuchos estos nuevos no valen para, eh, sí, para meter ratas, camperas, yo voy, yo voy por aquí, con mi river franco, tío, por mitad de la carretera, ¿sabes? a priori no veo, hostia, no paro de ver, cosas raras, hace war haciendo twerking, una pierna por ahí, medio cuerpo, no encuentro su Gary, pero creo que no tienen, ¿no?, porque estamos capturando, no, perdiendo, si tienen, sí, no, suministros, o sea, supplies enemigos, eh, vale, estaba flipando, digo, que hacen tirándose una airjeta ahí, ya me están disparándolo, eh, en el medio tienes la recon enemiga, eh, es en cementerio, Caen suplais enemigos en el cementerio, marca de comandancia de Garry, enemigo. ¿Será ese entonces? Me ha dado un pepinazo y no me ha matado, no sé cómo. El hitbox. Ya me ha ido. ¿Ya estás con hacks, Sergio? No, con los prismáticos en la mano. Ah, pues eso evita que te desmates en los tanques. Ya la han reventado, eh. Mira, mira el mapa. Tienes un tío... Nacho. ¿Dónde? En el ping que estoy poniendo de comandancia. No lo veo, tío. Por la marca de tropa. Por esa zona estaba el tío, así que por ahí tiene que estar. Quito la marca, que si no, no vemos. Vale. En el 3. ¿Tú estás cerca mía? Sí, al lado tuyo. Vale, lo veo, tío. Si lo tengo al lado y no lo he visto. O sea, literalmente al lado, ¿eh? Textural. Ah, mira los supplies. Tengo los supplies aquí. Vale, mira a ver cuántos tiene. 100. Vale, pues el tío no llega a poner nada. No. No. Pero lo tenía al lado, eh. No sé cómo no lo he visto. He estado dando saltitos, subiéndome en cosas y no lo he visto, tío. No, soy yo el que sigo en órdenes del comandante. Ah, vale, coño. Dame la cabeza. Si me va a matar, dame de una. No me dejes sufriendo. ¿Qué quieres, Demudo? Ahí, donde yo he puesto la marca de infantería hay musa peña, eh. Un Kubelwagen en el HQ del Norte. Demudo. Aquí hay… Aquí hay tanque, eh. ¡Oh, Dios! Sí, lo he parado con el pecho, el tanque. Vuelvo para atrás. Voy a rehacer el otro garrito. Pero no ha ido nadie. Sí, sí, pues va el comandante enemigo que lo veo. Salgo ahora con Sacher. Ah, come mierda. Vivo para arriba yo por eso. Demudo. Mediano. Desde delante. A mí desde delante. Mediano ahí. Sergio, Sergio, se los he encontrado. Este humo, tío… Buah, lo tenía al lado a mi izquierda, tío. Te lo ha sacado al final, cabrón. Si sobra… Si van a sobrar 50 de cada caja. Tío, hay como un bug que es un humo perfecto. Por aquí. Tienes aquí un camión, Keco. Va a récord en vertical en defensa, por favor. Mediano hacia puestos de control, eh. Buah, por el otro lado. Aquí van la mía, por el otro lado de los Zetos hay un tío. Es Garry, es Garry, es Garry. Ah, lo quito. Las, las. Las, las. Como me han matado. Buena por eso también. Demudo, doy apoyo hacia el sur. Hacia el cuadrante F6. Copy. Dios, qué tiro nos cop, chaval. Esos que le gustan al Sergio. Buah, tío. Por la… Vale, ha pasado por aquí, eh. Sí, sí, es que… El mayor problema es el norte. Los tengo por aquí. Por aquí. Está en el suelo tirado detrás de no sé qué. Sí, una caja… Detrás de una caseta o algo, tío. ¿Qué tira? Es de la Thompson, ¿no? Dije tú, ¿no? Sí. Es que ya me ha matado tres veces el mismo, tío. Ah, lo he llegado a matar. Está en la guardia. O sea, están ya metidos en la iglesia en sí. Intentar atacar ahora con todo, va. Ya que estáis atacando con todo… Neamudo, cuidado… Cuidado por aquí, eh. Aquí es escondido, tío. Píralo, tío. Tío, es que no los veo, coño. Es esconden, tío. Es esconden, tío. Neamudo, aquí dos, aquí dos. Y nos han quitao los pedidos. Qué puta. ¿Me has quitado el Garry? Tío, la puta FG no tenía ni una. Muerto. Ah, hay más tomate de allá, nada. Bueno. Yo me he paseado más que nada, la verdad. Porque no he hecho mucho, yo. Pues, escuchad, me parece que no tienes nada, eh. Porque si solo está capturando un pavo y… No tienes nada. No tienes nada. No tienes nada. Aquí hay un Stuart. Están saliendo desde el H5 del medio. ¿Qué co? ¿Tienes delante un Stuart? Ah, no hay un Stuart. No hay un Stuart. Ha parado. Eso quiere decir que… Algo un montón por ahí. Ha sonado… Ha sonado… Ha sonado… No la metes por detrás. Veo gente salir de su HQ. No tiene sentido, entonces que son ligero. Ahorita dos pepos. Bueno, ten cuidado. Decía Sergio que ¿dónde vamos? ¿Al ataque, defensa o cómo? Vamos a ir al ataque. Van a abandonarles tú a los normales. Hombre, con dos pepos y sol no va. Ahora han saltado corriendo. Lo mato, al piloto, al conductor. Llego con saco. Se me ha re-diploiado. ¿El mudo está cerca mía? Sí. Me apoyo. Al final de la carretera. No sé de dónde me disparo. Sí. Ahí. El Stuart está ahí, ¿vale? No tiene a nadie. Vale. El mediano, mediano. Voy por el mediano. Sí, el mediano es más amenaza que el Stuart. Eh, no ha cachado el 75. No, battery low ahora no, tío. Battery low ahora no. No. Sale el camión. 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 Buscame un sitio cerca entre sus HQs. Siga viendo infantería. No, no, no. El camión no la apoya. Es un ligero. Un récord. Comandante muerto. Uf, lo mataron. ¿El vehículo que sigue es nuestro? Sí, por aquí hay un vehículo que no es. No, no, no lo sé yo. Tengo un tanque disparándome. A un metro. No me ha matado porque yo qué sé qué. Sergio, cuando te vas a actualizar. Sí, lo voy a actualizar ahora. Es que estoy en el frente justo donde tú vas. Vale. Ha tirado suministro y ya la ha montado. Pero faltaría otro abajo. Hay una marca de comandancia muy rica, muy rica, muy rica. Porque si salen de HQ del sur y no lo controlamos, nos van a meter... Nos pega por todos lados. Caja al estilo. Te acabo de matar un pavo un metro. Lanzado vengal al punto. Aquí hay gente en el mudo. En el mudo, intenta llegar a eso si puedes. Sí puedes. Solo si puedes. Si no, na. Acabo de meter un ping. Ahí lo tenía al lado. Yo no. No. No sé pestañear. El mudo viene a hacer el opi. Ya decía yo que tenía los ojos un poco resecos. Y he hecho eso. El mudo, el mudo. El opi. El opi. El opi de Eibol. Toma el gusto. Y nadie va a mirar el norte. ¡Hostia! ¡Cuida, aguanta! ¡Cuida, aguanta! Por aquí, Peña. Estoy saliendo del garrito del subracho. Vale. Ahora que necesita la sarche y el vuelve. En la carretera pichó infantería enemiga. Que hay que tener cuidado. Por la izquierda. Ya. Y se ha quedado ahí trabajado o algo. No andaba el tanque. No, pero la sarche la la ve el opi. Me ha agobioso. El opi la ha puesto hinkerer, eh. La ha puesto hinkerer el jorting, eh. No, pero sí. Hay gente dentro de esta casa, eh. Que estoy yendo pasos. Me han disparado por el lado, eh. Por el asunto de hinkerer. Tienes uno arriba. ¿Nos hemos frustrado con el norte? Sí. Muerto. Vale.